Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación del Poder Ciudadano. La Policía Nacional da a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia. Durante el periodo de lunes 28 de junio al domingo 4 de julio del año 2021, la Policía Nacional capturó a 75 delincuentes por delito de peligrosidad, 5 autores de muerte homicida, 48 robos con intimidación, 22 abastecedores de droga, una agrupación delincuencial desarticulada con 3 presos. Las evidencias ocupadas de los delincuentes, 14 kilos de cocaína, 399 libras más 231 plantas de marihuana, 9 armas de fuego, 7 motocicletas, un automóvil más una camioneta. 5 delincuentes capturados, autores de muerte homicida en departamentos del país, Managua, Norwin, Mauricio, Vallejo, Muñoz, Nueva Segovia, Efraín, Rayo, Rayo, Ginoteca, Pedro David, Chavarría, García, Estelid, Junior, Horacio Rodríguez López, y Matagalpa, Johnny, José, Flores, Arauz. Agrupación delincuencial desarticulada, conocida como Chugalán, autores de delitos de robo con intimidación y robo con fuerza, en el municipio de Ciudad Sandino, distrito 10 de Managua. El cabecilla, Jesús de los Ángeles Padilla Vega, alias Chugalán, Omar Antonio Gumaña Gómez, Guimel David Velázquez Gumaña, todos autores del delito de robo con intimidación, con armas de fuego, y motocicletas que utilizaban para desplazarse y cometer los delitos. Las evidencias ocupadas, cuatro motocicletas, teléfonos celulares, piezas de motocicletas desarmadas, dinero en efectivo. De esta agrupación, la Policía Nacional está circulando a Luis Alfredo López Sequeira, integrante de la agrupación Chugalán, el cual se encuentra prófugo. Solicitamos a la ciudadanía brindar la información del delincuente al número de emergencia policial 118 o a la unidad de policía más cercana, lugar donde se oculte o se encuentre el delincuente. Uber Enrique Argenial, capturado por robo con intimidación en el distrito 2 de Managua. Efraín Arnulfo Izaguirre Fonseca y Marina Ruiz Pérez, capturado en el distrito 7 de Managua por el delito de robo con intimidación, utilizando armas de fuego para despojar de su pertenencia a la víctima, movilizándose en la motocicleta placa RI 11614. Cuatro delincuentes capturados por los delitos de robo con intimidación, asalto en el departamento de Chontales, adolescente identificado con las iniciales JJCC, Nesley Deiker, Espinosa Taleno, José Daniel Olívar Cordoncillo, José Javier Chavarría, evidencia ocupada, teléfonos, celulares y reloj recuperado y entregado a su propietario. Diez capturados por abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua. Sergio Manzanares, Cristian Mercado, Mario Solórzano, Franklin Otero, Jorge Morales, Nereida Alfaro, Agner Alfaro, Brisa Silva, Ervin Mayorga y Ricardo González. Las evidencias ocupadas, los delincuentes, 10.6 kilos de cocaína más 385 libras de marihuana. Otras evidencias ocupadas, un arma de fuego tipo revólver, dos automóviles y una motocicleta, todo utilizado para cometer el delito de abastecedores de droga. Delincuentes capturados en los departamentos por abastecedores de droga en Chontales, Edi Ignacio, Vargas Urbina, Régulo Arnoldo Alemán Sequeira, en Granada, Pedro Antonio Lumbí y Seferino Morales Alvarado. Y en el departamento de Huaco, Nahum Ruiz Angulo, Noé Ruiz Angulo, Héctor Manuel Álvarez Rivera y Esaú Edi Ruiz Angulo. Las evidencias ocupadas, 4 kilos con 42.3 gramos de cocaína, arma de fuego, pistola, 23 unidades de munición en una camioneta, 110.500 córdobas más 5 teléfonos celulares. En el departamento de Matagalpan, delincuentes capturados, Wilfredo Rayo Calderón, Milton Arsenio López Melgara, Jairo José Castro Soto. Se le ocupa al momento de la captura, 5 libras de marihuana. En el departamento de Ginoteca, capturado y preso, Elías Antonio Ortiz Rizo, ocupándole 101 plantas más 10 gramos de marihuana. En los departamentos de Matagalpa y Ginoteca, incautación de 9 libras de marihuana en Ginoteca, más 130 plantas de marihuana en Matagalpa. Delincuentes capturados en los diferentes distritos de Maragua, que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación. y en los departamentos de Chinandega, Juan Chavarría Pérez, Marlon Antonio González, en León, Jordi Efraín Rivera Torres, Granada, Pablo Eliezer Acevedo García y José Esteban Bermúdez. Las evidencias o armas de fuego ocupadas a los delincuentes, nueve armas en total, cuatro pistolas, tres revólveres, dos armas de fabricación artesanal aptas para el disparo. Las evidencias y delincuentes remitidos a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa ejecutando planes especiales de vigilancia y patrullaje, donde en barrios, mercados, paradas, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos y los planes de seguridad vial y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.